Hola de nuevo amigos, aquí estamos de nuevo con un video de plantas versus zombies, esta vez en el salvaje oeste, en el día 6, algunos me pidieron que lo grabara, y que aquí lo tienen, bueno, aquí te dicen que tienes que armar tu defensa, ¿cierto? que te dan 2000 soles, entonces, vamos a utilizar lanza maíz, la, el cañón coco, ¿cierto? la nuez, bien, esos son los tres principales que me voy a quitar, el resto es relleno, bueno, vamos a llevar esto, esto, y ya está, vamos a por ello, bueno, entonces, vamos a acomodar los cocos en los carrilcitos que tenemos ahí, tres coco cañón, ahí está, y una línea entera de lanza maíz, vamos a ponerlos aquí, y ahí está, y luego una línea de nuececitas, ahí está, luego que tengamos esto, vamos a por ellos, aceleramos un poquito ese juego, y bien, ahora lo siguiente es disparar coco cañones a los zombies que traigan ponchos, o guanitas, o como lo digan, a estos que traen sombreritos acá, porque esos traen algunos, un pedazo de hierro, como este de acá arriba, que le tiran un mantequillazo, entonces a esos tenemos que tirarles su coco cañón para mucho más fácil, lo mismo con los pianos, matamos rápido los pianos, y evitamos que los zombies bailen, y comiencen a morarse por todo lado, para controlar un poquito los zombies, bien, lo importante es saber a qué dispararles, y utilizar los nutrientes cuando estén muy apretados, cuando hayan demasiado zombies y los cocos estén recargando, bueno, yo creo que ya esto es todo, pongan demasiada atención a la forma en que se juega, para poder saber a qué zombies dispararles los cañones, y saber en qué momento utilizar los nutrientes, y eso es todo, muchas gracias por el video, si les ha gustado denle like, y suscribanse, y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.